Hola muñecas, espero que se encuentren muy bien, bueno pues hoy les traigo la segunda parte como de mis compras que estuve haciendo y estas son solamente de la tienda de Walmart y una cosa que estoy comprando por internet, así que pues espero que les guste y vamos a comenzar. Voy a comenzar con el shampoo que estuve comprando y el acondicionador, yo les había dicho que dejé de utilizar el que me recomendó el estilista porque me produjo resequedad en el cuero cabelludo, cuando tienes resequedad en el cuero cabelludo pues se te empieza como a descarapelar la pielecita porque está muy muy seca y la verdad yo tenía como mucho miedo porque pensé que era caspa, entonces compré estos dos, bueno compré este y su shampoo que esté en el baño, este lo tengo aquí en mi cuarto, este es de L'Oréal Elvip que es el acondicionador reparación total 5, compré exactamente el mismo pero el shampoo y este dice que es para como cabello como el mío obviamente, dice combate hasta un año de daño en una sola aplicación, en un uso, entonces la verdad a mí no me interesa como tanto que me ayude como a reparar en mi cabello, sino lo que me interesaba era que me ayudara como a nutrir mi cuero cabelludo a pues como hidratarlo, humectarlo, no sé cómo se diga y la verdad es que yo dije pues a lo mejor como en unas dos o tres usos ya se va a empezar a notar el cambio, wow, de verdad, wow, o sea en la primera aplicación del shampoo todo eso, lo de los puntitos blancos desapareció, en verdad me parece súper súper bueno eso, sinceramente yo estoy súper impactada, no pensé que esto fuera a pasar tan rápido, pero definitivamente sí les recomiendo este producto, cada uno me costó 70 pesos y además de eso saben ustedes que yo siempre soy de olores y estos me gustaron bastante como huelen, así que pues si están como en busca de un shampoo y un acondicionador diferente como para cambiar un poquito, esta va a ser la opción. Lo siguiente que compré fueron aguas micelares de Garniel, no me voy a detener a hablar tanto de este tema, perdón si lo hago, pero es que bueno siempre van llegando como nuevas personas aquí al canal, lo cual les agradezco muchísimo y sí es importante porque de vez en cuando me preguntan que cómo me desmaquillo, que con qué me desmaquillo, que cómo es mi rutina de noche, entonces a pesar de que muchos de ustedes ya lo saben, siempre hay quien no, entonces pues para que esas personas como que se vayan enterando de las cosas que yo les recomiendo, por eso hago como pequeñas menciones, se me acabaron mis aguas micelares, la verdad es que yo los utilizo muchísimo y iba a ir al centro, pero la verdad es que es un poco complicado que yo me pueda dar como tiempo de ir, entonces fui a Walmart simplemente a comprarla, ya subió de precio, ya cuesta 140 y no sé cuántos pesos, pero resulta que había una promoción de 2 por 200 pesos en la cual pues cada una te salen 100 y definitivamente esta es de las aguas micelares la más costosa, entonces pues de una vez me traje las dos, pero voy a tener que regresar porque ya se me está por terminar la agua micelar, el agua micelar azul. Una chica me dijo que cuál era de todas las aguas micelares de Garnier la que más recomendaban, yo utilizo 2, la rosa no siento que sea indispensable, pero esta yo la utilizo únicamente para remover máscara de pestañas a prueba de agua, yo siempre utilizo máscara de pestañas a prueba de agua y este es el único producto que me ayuda a retirarlo de manera rápida, sencilla y sin maltratar o dañar ni mis pestañas ni mi piel, no me produce irritación y por eso es que me gusta bastante, pero como tengo una piel grasa utilizo el agua micelar azul para remover todo lo demás de mi maquillaje, entonces utilizo las dos, pero si tú solamente vas a comprar una definitivamente creo que recomendaría esta porque esta te puede servir también para remover todo el maquillaje en general. Bueno, otra cosa que compré de cuidado personal fue esta cosita que es un, es como un rastrillo más o menos de estos que nada más les cambias como el cartucho, esta cosita de aquí y lo compré porque usualmente lo utilizo para mi bigotito, entonces por eso fue que lo compré y la verdad es que he estado comprando unos desechables que al final contaminan muchísimo más que este porque no digo que este no contamine, este es de una marca, o sea no sé para qué guarde esto porque aquí no dice la marca, en verdad, es que no lo sé, pero les voy a dejar la marca aquí en pantalla, les voy a dejar como una imagen de cómo se ve esto en el súper y pues está súper fácil, ya nada más la voy a tener que cambiar el cabezal y este también trae una cosita que es como para que lo ensambles en el baño para que se quede así pegado y nada más pones este y así evitas como accidentes que si cortadas y cosas así o que alguien que no lo agarre, entonces este me costó me parece que 90 pesos alrededor, de estas cositas de acrílico como organizadores, estas que son como cajitas, estas ya las había empezado a comprar antes de la boda y ahorita compré cuatro más, compré dos de estas, la ventaja de estas es que las puedo apilar de esta manera y guardarlas en estos cajones que son como que si enormes porque pues para todo el maquillaje que tengo sí necesito como que hacer como apilaciones para que me quepa todo y estas cada una me costó 70 pesos y también compré dos más pequeñitas de estas, que estas más bien pensaba que me sirvieran para mis rimels, pero los rimels ya los ubiqué en otro lado, entonces estas se apilan de esta manera y estos creo que me costaron 40 o 50 pesos cada uno, entonces si ustedes no saben cómo organizar su maquillaje o si son de las personas que tienen de esta manera su maquillaje, la verdad es que yo les recomiendo muchísimo más que ocupen estas cositas porque sí se nota mucho la diferencia de la organización, igual si quieren un día les doy como un tour por mis labiales porque la verdad es que sí valen mucho la pena y por último de Walmart estuve comprando estas cositas de aquí que son Kleenex, esta es como una presentación práctica, o sea tipo de que nada más le quitas como esta cosita de acá y ya los puedes usar, yo compré esta cosa porque si ven por acá tengo una cajita de pañuelos que ya se me están por terminar, entonces para no contaminar como que sí con otra caja decidí mejor comprar esto para ponerlo adentro de la caja y ya nada más sacarlo y que me sirva como funda y no comprar otra caja de pañuelos trae 80 de doble hoja pero sinceramente no sé cuál fue el precio de estos pañuelos entonces me debe haber costado como menos de 30 o de 25 pesos, muy muy económicos ahora les voy a contar sobre un regalo que me hice a mí misma porque tenía que hacerlo o sea, sí miren, hay una página en Facebook que se llama Ventas Lime Crime, Ventas Lime Crime y no sé qué y bueno, esa página es donde yo compré mi base de maquillaje de la marca de Tarte y mi paleta de Huda Beauty, la nueva, la New Nude la verdad es que maneja súper buenos precios la chica, todo es original y tiene muchas promociones entonces les recomiendo que vayan a su página, les voy a dejar el link aquí abajito en la caja de descripción del video y maneja muy buenas mecánicas de compra porque lo que tú haces es que cuando quieres algo le depositas la mitad y cuando llega para que ya te lo envíe pagas la otra mitad entonces está súper bien y es como muy atenta de repente cuando te manda los paquetes no te avisa pero es 100% seguro de repente yo tenía como miedo porque no me avisaba nada ni el número de ella, nada, nada y ya cuando veía ya había llegado el paquete entonces eso está súper bien y ella siempre está como al pendiente de que las cosas te lleguen rápido y seguro entonces con ella en esta ocasión solamente compré una cosa porque la verdad es que le he dado como prioridad a las cosas de mi hogar y compré esta paleta, me la autorregalé porque quizás no la merezco pero me encanta esta paleta la vi en el canal de Marta, ella dice que le gusta mucho esta paleta y se llama Friendcation Desi for Cat que son creo que unas youtubers o unas vloggers que hicieron la colaboración con la marca de Dose of Colors para hacer esta paleta y la caja, la pura caja está bonita pero esperen a que vean lo de adentro de hecho ella justo ahorita tiene una, miren una mecánica de compra en la que vende esta junto con el labial de la colección por $1,300 esta me costó $1,000 pesos entonces miren los colores tan preciosos de la paleta a mí me encantó desde el momento en el que la vi es que está tan bonita y la verdad no la he utilizado apenas me llegó esta semana pero está muy muy bonita la paleta me la regalé yo porque tenía muchas ganas de comprar esta paleta y según como fue una colección ya no se estaba vendiendo entonces aproveché la oportunidad, no lo pensé dos veces y la compré les voy a dejar de todas maneras la página en la caja de información por si ustedes quieren ir a darse una vuelta por esa página y ella me mandó una prueba del Orgasm de Nars y ese está súper bien porque no lo tengo y sinceramente sí tengo ganas de comprarlo entonces aquí está la muestrita muchas gracias, todo muy muy bien así que bueno chicas pues eso ha sido todo por el video de hoy espero que el video les haya gustado no se les olvide checar mis redes sociales que les voy a dejar aquí en la descripción del video también les voy a dejar el nombre aquí por la pantalla y alrededor les voy a dejar los últimos videos que he subido tanto a mi canal principal que hice este como a mi canal de vlogs ya saben que yo las quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video Bye